Música Estoy cansado, solo esperaré la muerte Porque no quiero, ni a la vida sin tu amor Yo estoy cansado, yo me sabré la piel amada, linda y lento Pero la quiero, con el tu el alma, como a la jarra de mi corazón Música Es muy pecado, como quiera de por medio Pues si me quedo, tú me vas a ver llorar Estoy cansado, solo esperaré la muerte Porque no quiero, ni a la vida sin tu amor Yo estoy cansado, yo me sabré la piel amada, es un traigo Pero la quiero, con tu el alma, como a la jarra de mi corazón Música Música Me dejaste en mi vida, linda Sin decirme nada, dejándome solo de tu amor Me grabaste un puñal y te acabo por mi vida Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu parecida Música 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 Música